del tenis de la actualidad y en base a eso diseñamos ciertos lineamientos, ¿verdad? Y la semana pasada toqué un tema que a mucha gente le gustó y que estuvo interesante porque puede hasta generar debates y buena ronda de preguntas. Por ejemplo, yo la semana pasada hablé del correcto uso de las estadísticas, de esa estadística que anda dando vueltas que dice que el 66% de los puntos duran entre 1 y 4 pelotas y cómo interpretarla de manera correcta. Hoy, lo que yo le quería hacer hincapié, antes de empezar a hablar con Mónica, ¿por qué cuento esto? Porque todos los números y las estadísticas que nosotros estudiemos o analicemos tienen que estar encuadradas dentro de un contexto. Si no, se puede perder un poco el foco y se puede prestar a confusión. ¿Por qué lo digo? Porque a mí que alguien venga y me diga, vamos a hablar de Mónica, que es mi jugadora, Mónica Puy, que alguien venga y me diga, Mónica metió un 63% de primeros saques. Y yo le digo, wow, eso es mucho, es poco, o vamos a decir 70%, es decir, mete 7 de cada 10 primeros saques. Es mucho, es poco, es mucho en poco en comparación a qué, o en comparación a quién, o en comparación a tu rival. Y hay que ver de qué nos sirvió que haya metido un 70% de primeros saques, qué tan fuertes fueron. Por eso digo, el contexto es tan importante como el número, el número en sí. Si no, termina siendo un número frío y sin ninguna capacidad de análisis. Acá les voy a marcar lo primero que yo les quería mostrar. Es, uno de los estudios que nosotros hicimos es, fíjense, primeros servicios dentro. Yo lo que hicimos acá es trazar un análisis del porcentaje de primeros servicios de Mónica durante el año 2019. Pero en comparación con las otras, con las otras top 20. Porque si no, a ver si lo pueden ver ahí, ella tenía un porcentaje del 63%. Lo que la ponía en el sexto lugar, entre las sectas jugadoras que más saques metían. Ahora, ¿qué hacía con eso? Vamos a ver cuántas ganaba. Fíjense que en la lista entre las primeras 20, ella estaba en el puesto 16. ¿Qué me dice esto a mí? Y acá es donde es importante darle el contexto. ¿Qué me dice esto a mí? A mí me da esto, me dice que por lo pronto, si ella es una jugadora que está entre las 5, que más primeros saques meten, lo que yo tengo que analizar es qué hace con el saque. Si está sacando lo suficientemente fuerte, o si está sacando angulado, o si está posicionando el saque bien. Porque por eso digo, el contexto es muy importante. ¿Dónde saca? ¿A qué velocidad saca? ¿Y qué tanto daño hace? Ese sería un correcto uso de una estadística. Porque una vez tomados esos números, después lo podemos llevar al entrenamiento. Es decir, si yo veo que hay un dato, o hay una estadística en la que mi jugadora, en comparación a las otras 20, está muy atrás. Yo me voy a poner a trabajar para que ella suba en esa lista y sea de las mejores del mundo, sea en puntos ganados con el segundo saque, o en devolución de saque, o puede ser en winners o en errores no forzados. Cada uno puede elegir donde uno sienta que tiene que hacer hincapié. Y esto que voy a decir es importante. Sin caer en la trampa, de trabajar solamente o mayormente en los defectos del jugador. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros trabajemos alrededor de sus virtudes. Potenciar sus virtudes y tapar sus huecos. ¿Por qué? Porque las virtudes es lo que lo hace diferente. Es el valor agregado de ese jugador. Si tiene una gran derecha y un revés, más o menos, por poner un ejemplo, no me voy a pasar una hora y media de las dos horas del entrenamiento trabajando el revés. No, tenemos que llevar esa derecha a que sea de las mejores derechas del mundo. Y ese revés, que por lo menos no sea un hueco, o trabajarlo de tal manera que no se convierta en una debilidad muy grande. Porque además así trabajás la autoestima y la confianza del jugador. Pero bueno, son diferentes maneras de abordar procesos de formación y hasta de especialización. Diferente sería en la iniciación deportiva, donde uno trabaja mucho más de manera lúdica, e intenta que el chico explore y se enganche con la actividad. Son etapas diferentes, pero en cuanto a la formación y la especialización, sí que es importante trabajar alrededor de las lesas del jugador. No todas tienen el mismo estilo de juego. Algunas son puras y exclusivamente agresivas. Ahí está Mónica. Hola, Monique. Algunas son de juego más variado. Algunas son más sólidas. Algunas ganan intentando buscar el error del rival. ¿Y por qué digo esto? Porque esto impacta en la manera que nosotros vamos de vuelta a encarar el entrenamiento. Vamos a trazar una estrategia diferente, un calendario diferente. Si tenemos un jugador agresivo o un jugador que le gusta jugar más en canchas lentas, entonces hasta la parte física se entrena diferente. Si un jugador va a correr mucho o va a correr menos. Si un jugador basa su juego en el saque tiene que tener el hombro muy fuerte, por decir así, y tenerlo muy sano. Trabajar mucho en la prevención de lesiones. Y bueno, sobre todo la parte mental. Y acá es donde hay alguien que nos puede hablar en primera persona de la parte mental. Yo quiero invitar a Mónica a la charla y que nos cuente un poco sobre la temática del día de hoy, que era cómo perder el miedo a la adversidad. Acá ella les va a contar en primera persona todas las cosas que tuvo que enfrentar en su carrera antes de llegar al éxito. La voy a invitar. Mónica, agregarla, a ver si tenemos éxito. Ella es una experta de estas cosas. ¡Ahí está! ¡Sí! Hola, Mónica. Aquí a la distancia tengo el expuesto a mi entrenador para que te cuente un poco más de lo que está trabajando behind the scenes. Claro, una sola cosita, Lesslie, no mucho, ¿eh? Porque muchas cosas son secretos. Claro, no, no se puede compartir todo, pero bueno, me pareció importante esto que dije recién de los diferentes estilos de juego, pero que también hay que entrenar desde muy chico la parte mental. Y si hay alguien que sabe sobreponerse a la adversidad y a las partes duras, esa sos vos, Mónica. Quería empezar preguntándote, o si querés compartir con todos los chicos argentinos y muchos entrenadores que están mirando, un poco lo que fue tu etapa como junior. ¿Vos solías ser la mejor desde que eras chiquita, la número uno? No, no, no. Yo siempre era como que, como se dice en inglés, the late bloomer. Yo siempre era la última de llegar a todo. Y lo pasé muy mal al principio, tanto en mi carrera de junior como en mi carrera profesional. Porque era como que una transición bastante diferente y siempre era como que la última, como dije, en llegar. Así que en junior pasé mucho tiempo, ahí en los 100, 80, 60, 50. Por mucho tiempo yo empecé, yo creo que jugar, yo empecé junior como a los 15 años. Y entonces terminé mi carrera de junior a los 17. Así que en eso de los 15 años tirando para 16, por ahí, pues fue difícil. Sí. Obviamente uno quiere llegar a lo más alto, que es ser el junior más destacado de todo el mundo. Con eso empiezan a venir los contratos, empiezas a tener la decisión si quieres ir profesional o no. Pero en ese momento yo estaba muy estancada y no sabía qué hacer. Pero nada, yo seguí confiando en mí, en el proceso y en todo. En un momento dado, sí, yo lo había pensado a los 16 años, que quizás no era el tenis profesional, no era para mí. Y tenía que ver la realidad de las dos cosas. Y lo bueno que, lo que trae el tenis, también te pueden dar la puerta para ir a una buena universidad, que siempre era una posibilidad. Y en ese momento dado, yo tenía que ser realista y me di un chance, un chance más, para ver si me iba a la universidad o no. Pero seguía confiando en mí y sabía que yo tenía algo especial dentro de mí, así que seguí confiando, seguí trabajando, que eso es muy importante. Si tú dejas de trabajar, obviamente no viene nada sin el trabajo. Y a los 16 años explotó. Ahí fue que llegaste a la final de Australia, a los 16 años. A los 17. Así que cuando tuve 16 años, casi 17, es cuando empecé a ganar en grande, en junior. Me puse en número 2 del mundo. Jugué mi primer Grand Slam, que fue Roland Garros, sembrada 1. Y ahí, obviamente, me dio un montón de nervios, porque era mi primer Grand Slam junior, era mi primer Grand Slam en general. Y era la primera sembrada. ¡Uy! Es pánico, es pánico. Pero en ese momento, como que si tú sigues confiando en ti, en el proceso, y confiando en lo que tú tienes, como tus herramientas en la cancha y todo lo que tú tienes, pues, cosas buenas pueden pasar. Y así es, fue, igualito de profesional. Y por qué, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era ser el camino más difícil, el de profesional? Sí, yo sé que, me lo ha contado tu madre, que ustedes iban a los torneos y hacían 15 horas de auto o 20 horas de auto, no sé si en casa rodante alguna vez, para salvar gastos, o sea, y después por ahí ir a los torneos y no ser el mejor, o estar bien atrás. ¿Cómo hacés para seguir, para darte cuenta? No, yo sí tengo algo. ¿Por qué creías en vos? ¿Qué era lo que sabías que tenías dentro? Honestamente, no sé por qué seguí creyendo en mi talento y seguí creyendo en este camino. Era una voz dentro de mí que me decía que no me iba a dar por vencida. Y que yo sabía que para mí me esperaban muchas cosas grandes. Yo no era una niña que le gustaba estar dentro de una oficina o sentada en un escritorio. A mí me encantaba estar afuera jugando tenis, siendo muy activa. Y bueno, también para mí, cada vez que yo trabajaba y yo ponía horas y horas y horas y horas en cancha, terminaba mejorando y veía la mejoría en la cancha, me sentía mejor compitiéndome. Así que era más de tener un poco de paciencia y seguir trabajando. Es que contigo también, nosotros, ahora mismo, la base de todo es trabajo. Si nosotros no trabajamos, no podemos esperar buenos resultados. Así que por eso la base de todo es una capacidad de trabajo y de querer trabajar tremenda. Mejor que cada persona que está entrenando ahora mismo. Sin dudas. Y también sé que has hecho sacrificios grandes. Te fuiste a Bélgica en un momento, persiguiendo tus sueños, buscando entrenar en la academia de Justin Enant. Ahí conociste a Alain. Después volviste a Estados Unidos. Y lo que digo es, ¿por qué nombro lo del sacrificio? Porque uno deja cosas de lado, cosas que vive normal, un chico de 14, 15, 13 años, en busca de un sueño. Acá viene una pregunta que la podés contestar con total sinceridad. Que es, ¿vos creés que el éxito y la felicidad pueden coexistir, pueden convivir? ¿O necesariamente todo es un sufrimiento? No, no es un sufrimiento. A veces vas a sufrir, sí. Vas a sufrir porque hay muchos momentos de tristeza. O sea, cuando yo pierdo un partido, no estoy feliz. Cuando yo tengo un mal día de entrenamiento, no estoy feliz. Literalmente, y tú me conoces, ya puedo estar todo un día de mal humor porque no entrené bien o perdí un partido. Pero también, cuando sigues trabajando, y aunque lo estás pasando mal y tú tienes el propósito en tu mente, diciendo, yo estoy aquí en la cancha para alcanzar X, pues eso te da la fuerza de seguir trabajando. Y entonces, de repente, con todo ese sacrificio, todo ese mal rato, todo el cantazo contra la pared que te das, ganas algo, o empiezas a ganar partidos, o le ganas a una que está top ten, o algo así, te pones feliz. Y entonces... Sentís que valió la pena. ...y vienen lo que es los sponsors, vienen muchas otras cosas que te hacen la vida un poco más cómoda, y te hacen un poco más feliz, pero en realidad, lo que me he dado cuenta yo, y como te he contado a ti, le voy a contar a todo el mundo, tiene que venir de ti, me tomó hasta que cumplí 26 años de edad, para decir, esto lo voy a hacer por mí, y no me importa la otra gente, ahora la motivación lo tengo, y viene de algo dentro de mí, y voy a seguir trabajando y luchando hasta que pueda alcanzar más metas. Yo estoy muy feliz ahora mismo en mi vida, yo creo que estoy en una etapa de mi vida donde nunca he estado tan feliz, pero eso viene de mí, y sí he pasado malos momentos, estamos pasando por un mal momento, me operé también, pero te digo que con todo este mal rato, encontré una felicidad que nunca lo he encontrado en mi vida. Increíble, ¿no? Y eso pasó por un mal rato, es increíble. Y eso que estás pasando un momento donde, nuevamente voy a hacer hincapié en que te has encontrado a la adversidad de una operación de codo, que te alejó de las canchas, te perdiste la abierta Australia, y ahora una pandemia, o sea, un hecho inédito, y cómo funciona tu cabeza para, justamente, para enfrentar esa adversidad y mantenerte positiva. Bueno, y yo trato de mirar todo lo positivo que tengo en la vida ahora mismo. A pesar que estamos pasando por un muy mal rato de la pandemia, yo soy bastante realista en saber que mi codo no estaba listo para competir cuando yo quise volver a la cancha, así que esto me dio un poco más de tiempo y me hizo sentir mejor, que tengo un poco más de tiempo de recuperar, de enfocarme en mi cuerpo, en lo que necesito, el descanso, de todo. Estoy contenta porque esto es un momento que nunca se da para un jugador, ni familias de los jugadores, que podemos estar en casa, podemos literalmente estar en casa, disfrutando con la familia, aunque estamos adentro, estamos con familia, yo estoy pasando el tiempo con las perritas, con mi hermano, con mis padres, es una oportunidad que nunca tenemos, en realidad, y lo estoy aprovechando a lo máximo porque me estoy dando cuenta de tantas cosas que yo pierdo durante el año, porque estoy viajando, pierdo tiempo con la gente más cercana, pierdo tiempo de estar yo sola conmigo, con mis pensamientos, pierdo tiempo de hacer lo que me da la gana en mi apartamento, a veces me da la gana de caminar un rato, de hacer bicicleta, de leer un libro, de ver programas en Netflix, porque siempre estoy metida en la cancha, o estamos haciendo otra cosa cuando estamos viajando, así que a pesar de todo lo malo, he tratado de ver todo lo positivo dentro de todo esto, y sé que es un momento bastante difícil, pero si yo me pongo en una esquina para deprimirme, no sirve de nada. No, no, ni hablar. Cada día que hay gente, tienes que despertarte y ver, mira, el sol salió hoy, es un día nuevo, vamos a hacer lo mejor que yo pueda hacer en este día. Claro, está muy bien. Y me quedo también con una palabra que usaste en la pregunta anterior, que es que cuando uno tiene un propósito, eso te da la fuerza. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué quisiste jugar al tenis? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué te mueve a jugar al tenis? Yo creo que ahora estoy jugando al tenis por mí y por mis propias metas. Antes yo creo que estaba jugando al tenis para conseguir la fama, para vivir una vida más cómoda y todo eso, y bueno, eso me trajo mucha presión. Y hoy en día estoy disfrutando cada momento que estoy en la cancha porque tengo que ver en inicio, ¿por qué empecé a jugar al tenis a los seis años? Y era porque me encantaba estar en la cancha, me encantaba estar afuera, me encantaba ir y pegarle a una pelotita. Yo me emocionaba cuando la pelota pasaba por encima de la red y decía, sí, lo hice, lo hice. Y hoy en día, cuando hago eso, es como que, ah, bueno, es normal. Pero no, en estos momentos estoy jugando, estoy empezando a jugar de nuevo porque la lesión, pues es difícil volver de una lesión. Y cada vez que pego la pelota, trato de escuchar el sonido de la pelota, del impacto, cómo se sienten las raquetas. Y para mí es felicidad porque estoy jugando al tenis de nuevo. El tenis se me quitó por un tiempo. Siempre cuando me dijeron, te tienes que operar, me quitaron el tenis. Y ahora que me lo están dando de nuevo, poco a poco, estoy disfrutando cada momento que estoy en la cancha. Y no creo que voy a tomar el tenis como lo tomé antes. Creo que me lo tomaba muy, como que... Claro, como una rutina, como... Ahora sí. Sí, y está bueno reconectarse con el niño que uno lleva adentro. Ese que iba con la ilusión de pegarle a la pelotita y que cuando lo hacía bien se ponía feliz. Está bueno reconectarse con eso. Y hablando de momentos felices, vamos a viajar un segundo al día que ganaste tu medalla de oro. Que fue un hecho histórico para todos. Creo que todos nos hemos emocionado con vos. Y por eso te hizo una camisa. Ah, mirá, muy bien. No me había dado cuenta. Sí, pero 2016 acá fue una de las camisas olímpicas. Me encantó el detalle. Pero yo quería ir a una parte que era súper estresante hasta para el que lo estaba viendo, que era cuando Kerber te levantaba los matchpoints. ¿Qué pensabas? Quiero saber, quiero que le cuentes a los que están escuchando ahora qué te decías a vos mismo. ¿Qué te decías? Tu diálogo interno, ¿qué era? Bueno, voy a ser muy honesta. Dale. Si hay insultos, decilos. Sí, en ese último set es como si me fui en un viaje por 15 minutos. No sé cuánto duró el tercer set, como 15 o 20 minutos. Me fui en un viaje, empecé a cantar una canción en mi cabeza over and over and over y era como si estaba in the zone. Literalmente no escuchaba al público, no escuchaba al árbitro, no escuchaba nada. Era yo, la canción, la pelota de tenis y la cancha. Y es como que estaba jugando en autopilot. Yo sabía lo que tenía que hacer y estaba haciéndolo así, ta 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 ta, a 5-0. Separado. Empecé a escuchar todo y me puse súper nerviosa. Y tuve match point a 5-0. Y lo perdí. Y yo no tenía buen récord de cuando me empiezan a levantar de nuevo. Me ponía bien ansiosa. Y bueno, 5-1. y yo estoy sacando un momento estresante y ella tuvo, yo creo que Kerber tuvo 0.40 en mi saque dije bueno vamos a slow down un poco porque me estaba apurando como hace mucha gente cuando están en una situación de estrés, empiezan a apurar y van muy rápido, primero que nada vamos a aguantar un poco vamos a tomar mi tiempo ¿qué es lo que me dio éxito hasta este punto? tal cosa siendo agresiva metiéndome de la cancha pegándole fuerte, todas estas cosas me dieron éxito, voy a volver a lo básico y dentro de todo tenemos los hombros abajo y entonces jugar el todo y entonces yo pensaba también estoy alante 5-1 tengo que volver, yo estoy ahí si hago las cosas bien como lo vengo haciendo, estoy ahí y lo puedo hacer porque ya lo hice durante 2 horas y media que es un poco más así que antes de cada punto yo iba a la línea de saque respiraba y jugaba el punto pero trataba de asegurar que todos los brazos los dos brazos estaban sueltos ok pero siempre siempre pensando positivo la respiración cuando perdía los match points y ella tuvo break point porque ella tuvo break point y fue match point break point, match point break point, match point y en ese momento dije no importa yo me acuerdo de decir no importa no importa ella me va a ganar el punto no importa reset no importa reset hasta que en el último punto seguía haciendo lo mismo no es que dice nada diferente en todo el juego respiré dije vamos por este vamos por este y obviamente cuando uno tiene match point en contra break point en un break point lo puedes jugar un poco más suelto porque es como que no tienes nada que perder pero en un match point ya sabes que estás ahí y en cada match point yo he tratado de decirme por lo menos es igual que cada punto que has jugado en este partido es lo mismo trata este punto como los otros puntos no hay nada especial de este punto y bueno es muy así y así fue y ahí tenés la medalla ahora muy muy buena porque en esos momentos se te vienen cualquier tipo de pensamiento si uno no no aparta a los malos se queda con los buenos se puede complicar pero está bueno que los que lo escuchen de vos que estabas dentro de tu cabeza y al final terminaste saliendo delante qué nervios por Dios entonces qué consejo les darías bueno yo creo que primero que nada tener el sueño como tu enfoque si tú tienes el sueño de ser número uno del mundo ganar un gran slam o lo que sea tener eso para tu enfoque y entonces tu motivación también qué es lo que te va a motivar todos los días para salir de la cama para trabajar para alcanzar esa meta para alcanzar ese sueño si te despiertas y estás diciendo no sé no sé por qué me estoy despertando no sé por qué voy a trabajar hoy tienes problemas siempre tienes que tener un por qué como dice en inglés what is your why tienes que saber la visión sí y si las cosas se ven negros en cualquier momento si hay un momento de fracaso si hay momentos de tropiezo en el camino no hay que dejar caer el ánimo ni la motivación ni tu propósito tienes que seguir trabajando y trabajando y trabajando porque si sigues trabajando vas a conseguir algo muy grande y yo lo tengo como ejemplo nunca he sido la mejor nunca he sido la que gana constantemente pero yo confío en mí yo confío en mi camino y en el trabajo y siempre he logrado a conseguir algo grande si ahora mismo no me ha pasado sigo trabajando esto no me va a quitar yo voy a seguir trabajando hasta que ojalá si Dios quiere ganamos un gran slam yo todavía sigo creyendo que se puede está muy bueno está muy bueno porque justamente ahora están todo el mundo está viviendo un momento de incertidumbre y un consejo de alguien como vos es muy válido y sobre todo lo que dijiste de la visión la visión ese sueño ese objetivo que se transforma en tu misión día a día y en tu motor para salir de la cama bueno vamos a ver si la gente que está acá tiene alguna pregunta a ver si si hay alguna interesante porque seguramente tienen algo para preguntarte yo hace un ratito leí una pregunta ¿por qué en el circuito te estaba costando ganar como en los olímpicos? ¿por qué crees que fue eso? bueno yo creo que perdí un poco el enfoque de lo que yo quería conseguir con el tenis porque yo otra vez mi vida cambió totalmente después de las olimpiadas y no supe como manejar con esa presión con todo lo que vino después de las olimpiadas y me costó por un buen tiempo llegar y poco a poco me he estado sintiendo más cómoda en la cancha se me hace más fácil hablar de lo que está pasando dentro de mí porque eso era otra cosa siempre me guardaba las cosas y no le comunicaba como me estaba sintiendo a mi equipo de trabajo así que eso le hacía el trabajo más difícil todavía a la gente que estaba trabajando conmigo porque si estaba mal o de mal humor o no me sentía bien no sabían y entonces a ellos no saben no me pueden ayudar así que aprendí cómo hablar aprendí cómo hacer todas estas cosas diferentes que ahora me siento mejor en la cancha yendo a competir y me siento con más confianza en mí misma para hacer mi trabajo está muy bien acá hay uno que se ve que te conoce mucho y te pregunta ¿sabes qué lees? ¿qué libro estás leyendo y cuál recomendás ahora? bueno estoy leyendo Where the Crowdy Sing es un misterio a mí me gustan los misterios como todo el mundo sabe mi autor favorito es Stephen King cualquier libro de Stephen King y acá ¿cuál es tu comida favorita? el gazpacho de la esposa de Diego la esposa de Diego hace un gazpacho tremendo sí es verdad eso acá coach Daniel Spatz pregunta específicamente ¿en qué aspectos estás trabajando ahora mismo? estamos trabajando no estamos trabajando en muchas cosas porque hemos estado un poco frenados con con la recuperación del codo así que ahora mismo es más bien del feeling y tener buen timing y sentir la pelota de nuevo porque hemos estado como dos semanas bien una semana mal dos semanas bien una semana mal así que en este momento estamos tratando de trabajar más en tener un buen feeling y que mi brazo se sienta bien y gracias a Dios esta semana puedo decir que no he sentido ninguna molestia en el codo así que estamos por muy buen camino doy fe doy fe doy fe y me alegro mucho y bueno la última hay una que preguntó algo que es importante y voy a tomar notas yo también ¿qué es lo que vos crees que necesitas para consolidarte dentro de las 20 del mundo? primero que nada yo creo que mucha paciencia porque no es fácil tener paciencia en esto porque uno siempre quiere el éxito así después de trabajar una hora dos horas en la cancha yo siempre quiero conseguir cosas yo sé que tú a veces en la cancha me enseñas algo nuevo y yo me frustro porque no me sale así así que paciencia es uno yo creo que yo estoy trabajando mentalmente tenemos a alguien en nuestro equipo así que mentalmente me sigo tratando de enfocar en las cosas buenas en tener mis rutinas en ser más inteligente eso también ser un poco mentalmente más fuerte y físicamente y tenísticamente sé que estoy en un buen momento donde puedo hacer muchas cosas buenas no he podido hacerlo por la lesión pero yo creo que es tiempo es todo cuestión de tiempo cuando volvamos al tour yo estoy ansiosa de jugar mis partidos jugar torneos y ver qué tan lejos puedo ir ahora mismo siento que tengo el equipo que necesito para salir hacia adelante así me gusta me entienden tenemos muy buena química y lo hice una vez así que eso significa que lo puedo hacer muchas otras veces así me gusta así me gusta bueno Mónica muchas gracias no te iba a retener mucho más el resto lo hablaremos por privado muchas gracias de nuevo por estar con nosotros compartir tus experiencias y cosas íntimas como lo que pasaba por tu cabeza y tus adversidades y bueno esperamos que muchas chicas se hayan podido tomar nota e inspirarse con tu historia y quien dice el día de mañana tener campeonas olímpicas argentinas pero bueno muchas gracias por tu tiempo y nos estamos nos estamos viendo gracias por todo Mónica